Miren chicos, ya tenemos más de 255.000 en un bug que está rotísimo Buenas tardes gente y cobalos, aquí estamos ya nuevamente en un videoazo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello aquí vamos a la lupa y colocamos lo siguiente 0810 0500 5477 Una vez que le damos, seleccionamos aquí el mapa Seleccionar, partida privada y jugar Ok entonces chicos, una vez aquí nos tenemos que ir para el lado izquierdo Y vamos a ver este botón Este botón entonces le damos aquí y nos va a permitir ganar experiencia de manera ausente Ahora salimos por este lado y vamos a ver justamente este contador Este contador nos tenemos que ir para el lado izquierdo Donde está esta palmera y de ahí tenemos que construir Entonces venimos por aquí, el contador es para que se ubiquen Y vemos esta palmera y construimos así justamente Últimos pisos hasta llegar donde está el cactus de al fondo Así que a ver, bueno la internet parece que está medio malo Pero igual vamos aquí Construyendo hasta donde está el cactus por aquí Entonces, una vez aquí tenemos que bajar Y al frente del cactus tenemos que bailar Bailamos entonces y una vez que hacemos esto Esperamos casi casi unos 900 segundos Que son 15 minutos Ok entonces chicos, una vez que pasen aquí estos 15 minutos Podemos esperar más tiempo Recomiendo siempre que esperen más tiempo para ganar más experiencia O si no solamente los 15 minutos y ya estaría todo Ahora si colocamos el código Que primero es el número 2 Luego vamos a ir aquí con el número 8 Así que a ver, colocamos con cuidado el número 8 6, 7 y 8 Luego colocamos el número 2 Y por último el 6 2, 8, 2 y 6 Así que agarramos 4, 5 y 6 Ya saben, si se equivocan Le dan aquí a reset Y podrán colocar nuevamente el código Ahora si, le damos aquí a confirmar Y ya estamos listos para empezar De paso aquí abajo le damos el botón de Start a FXP Y comenzaremos a ganar más experiencia de manera ausente Ahora al lado derecho agarramos este ganchito de aquí Y también este jetpack Ahora si lo que tenemos que hacer es irnos Si no me equivoco Por aquí donde dice Secret Zone Le damos Y nos va a teletransportar a este lugar Y al lado derecho entonces Al fondo justamente Vamos a encontrar a un NPC1 bot Que tenemos que disparar Y una vez que lo hacemos pues miren La experiencia que vamos a ganar Ya tenemos unos 17.000 de experiencia 29.000 30.000 33.000 Y esto la verdad que sigue Y sigue aumentando Ahora Aquí encontramos al bot Que fue al lado derecho Tenemos que irnos aquí ahora al medio Donde está esta casita Para encontrar al otro NPC Entonces venimos aquí Caminando, corriendo Y listo Ahora si Una vez cerca aquí Lo que tenemos que hacer es ingresar Y buscar al otro bot Para ganar más XP Entonces Subimos las escaleras por el lado izquierdo Subimos por aquí entonces Si no me equivoco Estaría al final De Bueno en lo más alto Entonces aquí Justamente está Venimos por aquí Y ahora si tenemos que dispararle Le disparamos entonces Y ya tenemos más de 128.000 De experiencia En un ratito nada más Casi casi unos 150.000 Así que nada malo Seguimos por aquí Y nos vamos nuevamente Por esta puerta Y ahora tenemos que irnos Para el lado derecho Al lado derecho Vamos a ver justamente Como este Pareciera Bolsas de basura Entonces tenemos que ir para allá Porque sería Un botón más De experiencia Entonces venimos por acá Y listo Donde estamos cerca Vamos a presionar El botón En total Son tres botones Así que a ver Primero vamos con Este aquí El del tacho de basura Bueno Bolsas de basura Y por aquí encontramos Arriba Botón de secret 1 Y ahora si Tenemos más de 179.000 Salimos Y mirando nuevamente Para la casa Donde fuimos Nos vamos Para el lado Izquierdo Que para ese lado También encontraremos Otro botón Más Justamente Donde están Todas estas bolsas Con monedas De oro Así que a ver Entonces vamos por aquí Creo que no hay No hay para agarrar Gancho Así que bueno Igual si encuentran Gancho en el mapa Agárrenlo Porque le va a servir Bastante Para Teletra Bueno Movilizarse Aquí encontramos Otro botón más Y por último Pero no menos Importante Nos vamos De donde estaban Aquí estas bolsas De basura Tenemos que irnos Para el lado Izquierdo Justamente en diagonal Como que tirando Para el rincón Del lado Izquierdo Así que a ver Vamos corriendo Entonces Y ya cuando estemos cerca Bueno Justamente aquí Ya lo estaríamos viendo Aquí está Este barril Así que a ver Entonces ahora si Nos vamos corriendo Para encontrar ya El último botón Del mapa Y ojito Que ya tenemos Más de 228.000 De experiencias Así que nada Pero nada Malora 238.000 32.000 Y la verdad Que este bugazo Está increíble Apenas veanlo Por favor Háganlo Para que vean La experiencia Que van a ganar Ahora si Venimos aquí Le damos Nuestro barril Botón de Secret 3 Y vamos a quedarnos Aquí de manera Ausente Ganando Muy buena Experiencia Más de 244.000 De XP Garantizado Solamente Con este Map Así que ya saben Chicos Si les gustó Mucho este bugazo Y quieren Ganar Muy buena Experiencia No se olviden De like Suscribirse Y tampoco De compartir Para mucho más Dos bebos Chao 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 No se olviden No se olviden No se olviden No se olviden